Líderes comunales quienes fueron invitados por parte de la Policía Nacional a su rendición de cuentas tuvieron asimismo el espacio para expresar la importancia de participar y escuchar desde un enfoque hacia donde beneficia a las comunidades y al trabajo que realizan las autoridades competentes. Nosotros como líderes comunales y sociales vemos realmente el esfuerzo que hace la Policía a nivel nacional para poder cumplir con todo lo que constitucionalmente se da en beneficio de seguridad para los ciudadanos. Estamos viendo que a nivel nacional todos los departamentos de policía en las principales ciudades del país hoy están interconectados y estamos entre todos realmente escuchando una rendición de cuentas donde estamos viendo el cumplimiento de las normas como tal de parte de la institución. Destacó el presidente de Acción Comunal del Barrio la esperanza, el esfuerzo y trabajo que se realiza desde la Policía Nacional comprometiéndose con el bienestar de la ciudad y región. A nosotros nos da realmente alegría y satisfacción saber que una institución como la Policía Nacional pues trata de cumplir con su deber y creo que también nos corresponde a nosotros como ciudadanos a ser parte de esa corresponsabilidad para que podamos entre todos tener seguridad y sobre todo en base a los derechos humanos como tal. Como ciudadanía y voz de los líderes comunales manifestó uno de los miembros de esta rendición de cuentas la importancia de lo dicho en este acto con el fin de conocer los resultados de los servicios prestados desde la Policía Nacional. Gracias por ver el video.